Hola, soy Pablo Andrés Paniagua. Me recibo hace un año de analista económico y actualmente soy estudiante de quinto año de la licenciatura en economía aquí en la UNAH. En cuanto a la carrera, en nuestra universidad busca ayornar las características propias de las economías tercermundistas en general y de Argentina en particular, con un marco teórico que se desarrolle a partir de las mismas, rompiendo con la hegemonía de las teorías económicas que parten de supuestos sólo aplicables a países desarrollados y a veces ni siquiera estos. Aquí el rol del Estado cobra centralidad y la función del mismo en el plano económico será un tema a tratar en el desarrollo de toda la carrera. Otro aspecto destacable es el plantel de profesores que logran dictar sus clases de forma clara y didáctica, además del compromiso y dedicación que los mismos ponen en el armado y dictado de las asignaturas. Por estas razones y muchas otras que los invitamos a vivenciar es que para todo aquel interesado en la economía como ciencia, la UNAH ofrece una alternativa más que recomendable. ¡Los esperamos!